La primera vicepresidenta de la Junta Departamental de Artigas, Edila Sonia Alves, evaluó la actividad legislativa en el 2013 y destacó la labor de la Comisión de Equidad y Género y la creación, el próximo año, de la Agenda de la Mujer Artiguense. Alves también reflexionó sobre la futura campaña electoral del Frente Amplio. Terminaron unos cuantos temas, la Junta entra en receso, tenemos por delante todo el tema de la regularización del Pintadito y el Cerro Ejido, que formamos una comisión conjunta con la Intendencia, digo, es un trabajo para nosotros fundamental y en el cual pondremos todas nuestras fuerzas para que esto se haga lo antes posible y la gente sea dueña de sus terrenos y propiedades. Digo, junto con eso se piensa hacer un profundo trabajo social. También desde la Comisión de Equidad y Género tenemos planteado una serie de tareas como la concreción de la Agenda de la Mujer Artiguense. estamos trabajando en ese tema, estamos trabajando en el tema de la creación de un espacio de género, para lo cual ya nos hemos entrevistado con la Intendenta y contamos con su apoyo, en el cual nos daría también un espacio físico y haríamos un trabajo conjunto. Digo, bueno, yo soy un entusiasta del trabajo con la gente, digo, y bueno, y me parece que hemos avanzado bastante, tenemos mucho por delante todavía. Si bien se nos aproximan tiempos electorales, en los tiempos electorales también se debe trabajar. ¿Precisamente el ámbito político va a ser importante en 2014? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿En qué sentido? ¿En su sector cómo se va a trabajar por hacer la estrategia para el 2014? El trabajar con la gente, el potenciar el trabajo con la gente, el avanzar en democracia hacia una democracia avanzada, en el cual el principal protagonista sea el pueblo, la gente, los hombres, las mujeres, los jóvenes. ¿El año termina un poco complicado con toda esta situación que se ha dado a nivel nacional? ¿Afecta según su punto de vista, de alguna forma, en el próximo año a la fuerza política? Sí, los tiempos políticos son complejos. Tengo confianza en la fuerza política a la que pertenezco, sé que se está actuando como se tiene que actuar y bueno, y nosotros, los frenteamplistas, asumimos los desafíos que tenemos por delante. ¿Cómo está parado el frente a nivel departamental para la próxima campaña? ¿Cómo lo ve? Bien. Usted sabe que yo lo veo bien porque se han hecho muchas cosas, se van a hacer más cosas y tendremos problemas como toda fuerza política, encuentros y desencuentros, pero bueno, el otro día con la venida de los dos candidatos del Frente Ampli, vieron toda una serie de propuestas muy interesantes y bueno, yo creo que todo gobierno es perfectible, pero creo que desde este gobierno se han hecho muchas cosas, una de las pruebas de esas cosas es lo que va a ocurrir acá, porque si bien es un trabajo del gremio, también hay un apoyo de la Intendencia a toda la gestión, a todo el esfuerzo que hace el gremio municipal y los trabajadores municipales para profundizar sus conquistas. Digo, creo que ahora se trata de empujar, empujar todos juntos para que este departamento cada vez sea mejor y donde haya mayor oportunidad para todos y para todas.